¡Veo, veo! ¿Qué ves? Una cosita. ¿Qué cosita es? Está todo tan como lo dejó el anterior propietario. Ya verás que felices vamos a ser aquí. ¿Por qué tengo que dormir yo con el abuelo? ¿Por qué no se hemos dudado aquí si en esta casa ya vive alguien? En esa casa pasan cosas. ¿Qué cosas? Tienen goteras. Amparo, ayúdame. Vivo en la calle Manuela Malaseña 32. ¿Quién vivió en la casa? Pero, pero...